bueno señor bienvenido otro día aquí a la legión del turía con rafa hoy vamos a jugar la partida que traes 800 puntos pero reclamada hemos reclamado y voy a sacar la legendaria el emperador aragona que hay un bucle temporal y van a conquistar este es más joven no es que aquí se cuidan bien no no multiverso tío en lo que tiene pero el daim no estaba viejo que el jabalí ese no lo podían montar ya que no no pues ha vuelto y ha resucitado a zorin me preocupa más el otro que traes bueno lo he dicho yo voy a sacar la lista de legenda del emperador dragón que hace bastante que no salía y hemos tirado de salido apoderarse del premio vale ese escenario en el que desplegamos a 12 pulgadas y hay un objetivo enterrado en el centro que tenemos que llegar con una miniatura de infantería se hace una caballeta de la que descabalgar y a cuatro más lo desentierra el emperador dragón no el emperador también puede desmontar sí sí que puede que lo haga puede que y luego va a ser un objeto ligero qué pasa que la mayor parte de los puntos van en torno a esta reliquia porque la partida saca 25 por ciento a ser una partida larga ya va a ser larga son tres puntos si tienes el artefacto en mitad de tu tablero 5 si lo has conseguido pasar a la mitad del rival siete puntos y lo sacas por la mesa hasta el complica obligado hasta el combler y matar al líder son uno o dos puntos y desmonizar un punto si estamos los 23 si no está uno está y el otro no así que nada vamos a ver el caerá otra suerte luego resistirá da igual debería almorzar bueno gente pues esto es lo que he traído hoy para pelear como podéis ver traigo a lo mejor de hemos reclamado a zorin escudo de roble en cabra la acompañarán 77 nanos con arma de mano y escudo y 7 nanos con lanza y escudo su mano derecha va a ser daim pie de hierro con una warband de 7 nanos con escudo y 7 nanos con lanza y escudo y la segunda warband para tratar de flanquear va a ser dual in montado en cabra acompañado con otro jinete de cabra y tres ballesteros el bono del ejército es duve car que los enanos de erebor así el pulgar de zorin cuentan como estandarte vale en este caso en esta partida y lista en concreto sólo afecta a dual in para chicos pues voy a jugar la lista legendaria del emperador dragón obviamente comandada por el emperador dragón montado en su palanquín en su compañía van 6 dragones negros con escudo y otros 11 con escudo y pica y tenemos también a un dragón negro catafracto con tambor para darle movilidad a la lista recordad que por el bono todos los dragones negros su mejora de dos puntitos es gratis con lo cual aquí tenemos 36 puntitos gratis una segunda compañía con rutabi que va con cuatro hombres del este con escudo y cinco hombres del este con escudo y pica una tercera con bronhir el hechicero tenemos dos acólitos del dragón dos hombres del este con pica y escudo y un hombre del este con arco y por último una compañía de un caballero dragón en caballo con barda en la que tenemos cinco dragones negros con pica y escudo y un dragón negro catafracto eso también sus mejoras son gratis con lo cual otros 12 puntitos gratis recordad que el bono de la lista es que los dragones negros que estén en las compañías de emperadores o del emperador o de dragones negros de caballeros dragones negros son gratis perdón y que tenemos la regla del bono de hombres del este que si estamos desmoralizados tendremos un más uno al valor y podemos hacer que la partida se alargue en el caso de que se acaben los trenes de caballo y dos que no es el caso hoy y tenemos también que nuestros héroes van a repetir un dado de la tirada de duelo así que vamos a cazar enanos bueno gente pues ya hemos terminado el despliegue como podéis ver he desplegado aquí la warband de thorin de acuerdo daín apoyándolo en lo que va a ser mi mi frente de muro escudos enano y por aquí los tres ballesteros y dual in con su otro gine de cabra para apoyar por el flanco o al menos intentarlo me da miedo yo creo que al emperador dragón con sus dragones negros que son gratuitos aquí el tambor aquí en medio ruta ha habido aquí y los piqueros que van con el cabello dragón han ido haciendo la fila y el catafracto por aquí y aquí detrás no lo veis tenemos al arquero valiente justo debajo aquí en el edificio está borja brujer con los dos acolitos y dos piqueros así que nada bueno esto ya un poco la vista general del campo de batalla vamos a arrimarnos a la acción y a tirar un dado iniciativa 44 un 3 para ti algo heroico se quiere hacer alguna marchita alguna cosa la marcha no de momento no voy a hacer marcha yo declaro que mi tambor va a tun 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 el amor es a 12 y voy moviendo en el más vale entonces lo que está a 12 de coventes esto de aquí todo esto de aquí estoy a nada se puede mover tres pulgadas para la infantería y la cabería cinco pulgadas más de hecho si quieres rafa voy avanzando no yo creo que si mira yo voy a hacer que un supermer avance más o menos por aquí pues nada vamos a ver si no tiro el edificio por el camino vamos a ir haciendo el bloque para adelante hasta aquí esto están que ver un poco más que viene que viene todo todo vamos a ver Zorin ¿Zorin bajará? A por la reliquia ¿A por la reliquia? Bueno, si lo tiras de un flechazo, pues no El arquero valiente observa desde lo alto a su próxima víctima Por salvar la piedra he perdido un poco de movimiento Esta piedra aquí me ha fastidiado Me ha hecho su jugada Su jugadita No, la verdad es que Está haciendo tapón La piedra táctica Vale, estos Hasta 10 Justo enterados Quítalo Va a haber un disparo horórico a lo mejor Y con horórico no me refiero a la habilidad Sino que va a ser muy horórico el disparo como tal Vale Vale Pues nada Te disparo Te disparo Zorin te has muerto Zorin Un 4-4-4 Un 1 Sigue siendo de la oscuridad Sigue siendo para ti Pues nada, de momento Nada No voy a hacer nada No voy a hacer nada Voy a seguir avanzando en bloque Tu jabalí, tu cabra mueve en 8, ¿no? Sí Esto me va a llegar a donde quiera Bueno Bueno, esto declara el tambor otra vez Como no puedo cargar Y ya me voy recolocando un poquito Me va a cargar Me va a cargar Ya, ya, ¿quieres? Hombre Acción Hombre ¿Ya quieres acción? Aquí hemos venido aquí Jolines Así Sin calentamiento Ni nada Así Por hojas Ahora Aquí hemos venido aquí Tú has dicho al principio del vídeo Que has venido a almorzar Sí, sí, está claro Si queremos almorzar Hay que morir rápido Muy bien Pues nada Ahora rompo mi falange de enanos Para que lo mate más fácil Vale Pues voy a intentar coger este piquero de aquí atrás Muy bien Vale, este que está aquí A cuatro más Pues para ti Vale Tú eres El portador del anillo El digno portador El tesoro Ahora mismo De la reliquia ¡Oh! Estoy soltero Vale Rota bien Que viene Que viene la cabra Ah, espero que no me puedo evitar la cara A lo mejor Un poquito de sí que la puedo evitar Sí, que la muevo mucho Moviendo nueve Puedo mover y hacer Lo que me salga de las narices Vale ¿Quieres una carga De cabrallería? No, la verdad es que no No tiene Tiene mala fama Huele mal tus cabras Huele mal Sí Huele muy mal Si en el bazete triunfan Un saludo para la gente al bazete Rafa Copia Lo digo por Por Rafa Copia Un saludo Sé que no verás el vídeo Porque no juegas a esto Gratuito 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 No te esté mal Solo iba por esa persona Siento lo levante Vale Hola Hola Lanzar magia ¿A cuánto era el temblor? Rafa ¿Tú te lo has estudiado? Era 6 ¿No? Sí Tenía que estar a 15 Que no los trae Vale Nada De todas maneras Que Rafa Se estudia mis perfiles Te lo confirmo en un momento ¿Lanzo la furia? ¿O es la cosa más inútil del mundo En cómo acuerda de usarla? Nada No voy a lanzar ni una furia Seguro que no quieres gastar Puntos de voluntad ¿Ya? ¿Qué me estás tentando? ¿A meter la pata ya? De temblores a 6 pulgadas Sí Nada Nada Muevas ustedes No hay furia No hay nada Muevo yo Tienes que has quedado lejos De alcance Sí De mis cabritas Ahí O Pues nada Dua Link se recoloca Para el siguiente turno Sí Salvo que vuelvas a huir Vale La otra cabra También alcanzará Y aquí venimos Ya pues a las A las tropas A pegarnos ¿no? Aquí hemos venido a pegarnos Sí Pues nada Vamos a ir metiendo por aquí Todo aquí Gente a Ruta B Vamos gente a Ruta B Ruta B Yo no voy a pegar con todo Voy a meter aquí a Zorin Zorin va a empezar a reventar Acuérdate de la cabra A cinco más Lo hago ya Es que tumba ¿no? Sí A cinco más Tumba la cabra Pues no tumba la cabra Y es a todo lo que toca O es al que toca primero ¿Cómo está eso? Eso no lo sé Al que toca primero Seguro ¿eh? Sí Yo eso sinceramente No lo sé Que cargan los enanos Mira no has cargado A Ruta B No no he cargado ¿Tienes miedo por el...? O sea hay uno que lleva Un trombón gigantesco Sí Es el músico Bueno Te pega con ese trombón Eso es un alma a dos manos Recolocación heroica de los enanos Recolocación heroica festiva Ah pues lo tiene Pedro Lo también te está dando por saco ahora Sí, sí Ya lo creo Seis Es el que me da miedo a mí Bueno Dain Tienes tres cosas que me dan mucho miedo Dos se las puede decir Otra no Te colocas ahí Alcácele que luego te cargue yo De verdad Tienes razón Mira no Ya no llegas De una cosa Recuerdo que esos tienen dagas arrojadizas Oh, dagas arrojadizas Quiere descabalgar al cerdo Está complicado descabalgar al cerdo Pero bueno Si le vas a tirar Que me quede No, me la voy a jugar a la... Si me cargas Pues me cargas Míralo Míralo, está todo loco Si me cargas, me cargas También Vale Los cinco pulgaditas Vamos a ir avanzando Estos por aquí El arquero solo llega a Dain Así que Dain Tiene un nuevo objetivo ¿Otro objetivo para el arquero? Esto es por aquí Vale Vale Pues nada ¿Disparo? Tú disparas primero Mira Los negros son las dagas arrojadizas Vale Y el arquero valiente El dolarito Vale Negros son las cincos Drodito a cuatros Pego una dada Arriba, abajo, arriba Y a seis en mucho Nada Pues nada Voy con mis ballestas Pues... Vamos a ver A ese señor de ahí ¿Al caballo dragón? Caballo dragón Ah, pues está ahí Tentándote En verdad se me olvidó Que estaba ahí las ballestas Nada ¿Cómo que no te has movido? No Pues vamos a cuatros, ¿no? A cuatro, hostia Y te ha dado un síncope Pues nada, arriba, abajo Los dos abajo Estupendísimo Y a cinco A cuatro A cinco Toma ¿Cuántos? Unakos Ni has perdonado la vida Porque sinceramente No había visto la ballestas No había visto la ballestas Pues... Nada Pero yo soy una persona ¿Algo heroico? El gratuito De Thorin ¿Vale? Siempre que está en combate Hace un... Un combate heroico gratis Así que... Vamos allá con Thorin Vale Tira, sacas un seis Pues no, no lo he sacado Pues te van... Seis datos Ya empezamos Como el otro día Thorin Como el otro día Un seis No tiene estandarte ni nada, ¿no? Thorin Primeros dos de poder Venga, va Voy quitándote los señalos ¿Ya? ¿Los estos? Espera, espera Sí, yo lo voy quitando Confiando Pues nada Fuerza a cuatro A cincos Cincos Vamos tirando de dos en dos Muerto Uno Y... Y dos Estos te confiaba En ti, Rafa Yo no Yo no Pues nada Vamos a... A ver Metemos aquí contra estos piqueros de aquí ¿Mata los piqueros, no? Sí Igual La carga Espera, espera, espera Ah, sí El cinco más tiras Vale, vale El hijo, el hijo, el hijo El hijo, el hijo El hijo El hijo El hijo El hijo El hijo Vamos de aquí para allá ¿Vale? Vale Eh... Tres para dos Eh... Como tengo combate cinco Sí El primero quinta, ¿vale? Vale Un seis Bueno, ya ganado tú Defensa... Ocho Ocho A seis es cuatros Nada Estos no son esos Bueno, para atrás Siguientes Te pongo un tres por ahora Tenemos un tres Un cinco Repito Estandarte De dragón Un seis Nueve para ti Nada Tercer combate Vale, lo mismo Finta al dorado Un cinco por ahora Un seis Busco el seis No lo tengo Ganas tú A cincos Puerta Vale, y además No me podía apartar bien Sí, pero no Pero ellos no pueden dos Sí, pero ni con dos Ah, vale Último combate Último combate Un seis Para ti Venga, mata algo Nada Madre mía Madre mía Esta película ya la ha visto Y no le gusta Zorin de nuevo Tira, sacas un seis Un cinco Un seis Para ti ¿Gasas tu último punto de poder? Pues no No Está, me vas a pegar ¿Qué defensa tiene la cabra? La cabra tiene defensa a cinco Vamos a empezar a pegar la cabra No 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 Ahí está la cabra Pues nada Estaba de caída La caída Para Zorin ¡Uy! Impacto de fuerza tres Qué bien Nada, nada Bueno, nada Zorin Y turno Turno de la party Venga Un tres Un dos No hay ganas ¿Dónde estoy? Vamos A tope Pues Te había puesto fácil, ¿eh? Sí, me lo habías puesto Muy muy fácil Pero Mira Yo lo he hecho por nuestra amistad Es lo que hay No, no Pero Cuando no se puede No se puede Pues Momento heroico con Zorin Hasta el último punto Zorin without power Sí A tres o más Te lo copia Ruta ¿Ve? Que es Una chica muy lista Y estudiosa Y Me queda El señor Dain Ironfoot Que Va a hacer otro movimiento Deigo Ay, señor, señor Pues el mío Lo va a hacer Borjita Borjita Vale Estaba pensando en no hacer Pero sí lo voy a hacer Motovailo gratis Pues desempato Nada más Para ti Para mí Y lo va a hacer Borja ¿Va a hacer Borja? Muy bien Vale Llega de emperador Aquí el problema es que Voy a llegar a un montón de gente Que no quiero Pero bueno A ver Voy a quitar el emperador Un segundito Sí, sí Vale A este no me llega De aquí no me llega Para atrás No llega, digamos A este Bueno, creo que no No Y luego ya De aquí para atrás De aquí solo me llega A estos dos piqueros Vale Y de aquí Para atrás Bueno Vale Vuelve a tu lugar Vuelve a tu sitio Vale Borgi ¿Dónde quieres ir? Vale Vamos a lanzar aquí Un remoto Vale Voy a lanzarlo Con Dos dados Ok Entra Es un de seis Y ahora desde aquí Un de seis ¿Vale? Va a ser Desde este Cinco Que se va a agaparla A todos Vale O sea Llega Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Están tumbaditos Vamos a tirar primero para herir Los impactos Este Fuerza seis Voy a cincos Sí Nada Siguiente Nada Siguiente Nada Y el último Nada Pues nada Se quedan los cuatro tumbaditos Sí Te iba a decir Lo vas a levantar ahora Lo voy a levantar Sí O sea que tampoco Enfriría mucho Vale Vamos a lanzar ahora Daguitas A el señor Dain Vamos con este Nada Acéptalo Vale A este de aquí Ok Nada Entiéndelo Es imposible Nuestro amor Tenéis que sacrificaros Vale Por la patria Vale Ahora vamos a empezar aquí A cargar Aquí a Thorin A Thorin Toda Thorin Y este ya no llegaba De aquí Vale Pero bueno Se no lo haya Los dos movimientos Así que termina de mover Tu iniciativa La de Rutabi Este Y ya está Esto sí que llegaba Que es una puñetería Sí De todas maneras Es tu iniciativa Así que termina de mover Si quieres Tío Toma Poseedor Digno poseedor Digno poseedor Del anillo Y es como lo defiende Vale no Pero tengo que hacer Momentórico De forma legal Tú me dices Eso pero Vale Y este también entraba Este se tiene que ir A su casa A la hora de comer Vale Vale Y ahora Tus movimientos Están cancelados Muy bien Normal Sí El de Rutabi El de Rutabi Sí en verdad Me da igual Que me sigan Así que Sí Parante No Van a abrirse Parante Perdón Que estoy Haciendo un poco Aquí el mareo Nada No Por ellos, oh, eh, tuturuta, por ellos, oh, eh, tuturuta, por ellos, oh, eh. Vale, bien. Buena disfuto movido. Te queda bastante quieta todavía. Sí. Me quedan cositas. Estos van a seguir disparando. Eso está trabado. Vale, vamos a ver. Vamos a ver aquí bien estos. Un poco más de chicha. Este apoyo, este por aquí, este aquí, este aquí. Vale. Y por aquí, uff. Vamos a meter algún apoyo a Zorin, por lo menos. Buah, Zorin S1 cayendo, se ha sido glorioso, eh. Se ha sido... O sea, escucha... Soy el digno rey. Pum. He tirado ocho dados y no he sacado ni un seis. O sea, pero bueno. Historia con Zorin. Tiene motivos peoros. Todavía puede disparar. Vale, pues nada, disparas tú, tu arquero valiente. Combate de Dain. Nada. Y mis tres ballesteros. Pues... El pecho a piqueros. Vamos a piqueros, sí. Pues nada, entran dos. Pasan filas. Pasan filas. Uno sí, uno no. El que no. Nada. Y el otro. Sí. Me ha matado uno. Un piquero. Vale. Acciones... Heroicas. Heroicas. Yo... Nada heroico. Nada heroico. Nada heroico. ¿Qué defensa tiene este? Defensa seis. Combate cuatro, ¿no? Combate cuatro. Y duelen tiene combate seis. Sí. Vale. Yo hago un nada heroico también. Pues nada. Tu iniciativa. Sí. Otra vez. Pues te eliges por donde quieres empezar. Pues vamos de equipa ya. Vale. Hacemos el caballero dragón, por ejemplo. Tres daditos. Está bien. Un cuatro por ahora. No sé si estoy a doce. Así que lo estoy tirando. Tiro un dadito. Dos. Arriba. Te mato. Pues nada. La otra cabra. El catafracto suicida. ¿Qué ha hecho tú? A por ese. A por ese. Que ese tiene que pinta a ser flojo. Un dos. Un seis. Ya parado. Vale. Implosionalo. Su alma a dos manos. Implosiona. Mata. ¡Pum! El aire. Pues aquí para allá. Vale. Pues tiraré. Un seis ya. Está seis. Vale. Pues entonces finta el primero. Dorado. Un cinco. Un cinco de momento. Voy yo. Un seis. Un seis. Milagroso. Un cinco. Uy. Se ha visto. Se ha visto. Se ha visto. Se ha visto cinco. Nada. Así que le puedo retirar ahí dos filas. Rutabi. Rutabi. Con su capazo de a dos. Rutabi finta. Por lo que le das en combate cinco. Un seis. Para ti. El uno. Te mata defensa a ocho. Sí. Te mata a seis. Es un punto de poder. Fuera. Bueno. 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 Tengo que matar ya que si no esto se me va a hacer volar. Siente. Pues lo mismo. Un seis. Para ti ya. A seis. Es cuatro. Repitiendo este uno. Nada. ¡Aras! No mato. Son muy duros mi señor. Tan chapaos en piedra. Un cinco. Siguiente. Nada. Un seis. Un uno. Y ahora un cuatro. ¡Oh! Se muere. Es que el trombón. El trombón tendría que morir. Por por ir con trombón a la guerra. Pues este bloque de aquí. ¿Vale? Ahí si pierdo. Yo ahí estoy. Creo que atrapadillo. Un seis. Nada. 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 Y el siguiente. Vamos a deprimir el de Thorin. El otro está súper atrapados. Tírame. Pego normal. Un seis. No pasa nada. Un seis. Da igual. Tiro cuatro dados. ¿Tienes escudo? No. No lleva escudo. Ah. No lleva escudo. Un seis. Si lleva escudo. Escúdate. No. Es más. Pues nada. Gana el combate. Pues se levanta. Y se pone el token. Y ya está. Y. Me echo ahí para atrás. Y el de atrás sí que pegaría el apoyo. Sí. Cierto. Apoyo sí que pega. Y no mata. Se me ha olvidado. Y casi te hago full. Vale. Pues este último combate que queda aquí. Muy bien. Uy. Qué buñete. He tirado de las perlas. Pasa. Pasa. ¿Ves? Estaba con los de antes. Un cinco. Venga va. Vamos. Estás poniendo. Voy a seis. Es para todo. Nada. Que no te mato. Atrás. Y queda aquí. Me ha matado tres enanos este turno. La paliza skin, por ejemplo, del Dain este. Dain. Me ha cargado. ¡Oh! Te pongo un seis. No. Dos colegas. Vale. Un seis. Un seis. Y ahora ya. Entiéndelo. Asúmelo. Era su sacrificio. Explodado. Uno para dos. Me escudo. Muy bien. Ahí va. Un seis. Un seis. Un seis. Un maté tres en ahí. Y muero muerto. Y el último. Y nosoté cuatro. Un doble seis. Doble seis. Nosotros seis. Empatamos. Estas empatas. Para ti. Y muerto. Los alcohólicos han volado. Los alcohólicos no han podido hacer nada. Ahí quedamos del tirón al siguiente turno. De momento me has dado a mí con ocho bajas. Pues solamente tres de los enanos y una cabra. Así que iniciativa que esa tiene pinta de que... Un cuatro. Un cinco. Nuevamente tuya. Así no, Rafa. Así no. Bueno. Así no se puede. Así no se puede. Y Zorin sin poder, ¿no? Zorin sin poder. O sea, Zorin se queda a... A verlas venir. Tengo a Dain. Tengo a Dain. Pero... Tampoco me resuelve nada Dain. Ahora mismo así que... Nada. Mueve. Muevo. Mueve tú. Sí, la otra es acela con Dualin, pero... Tampoco... Nada. Mueve. Mueves. No hay... Ay, ay, ay. Dualin no causa terror, ¿no? No. No. Cuando carga Dain. Es el que... Sí, es el que me acuerdo. Así no se puede. Pues le voy a lanzar el terremoto a este, porque con un poco de suerte... A ver, a este... Me tiras a toda la línea. Voy a ir a este. ¿A ese? Sí. Con un poco de suerte me llevo ahí a uno que trae por delante. Primero que salga. Dos daditos. A cinco, que no es fácil esa tirada. Sale justo. Me quedo ya a uno de voluntad solamente. Y ahora la distancia. Cinco pulgadas desde él. Cinco pulgadas desde él es que cruza todo el mundo y en la línea recta... Así. O sea, a la piel a este. A este. Yo creo que a estos dos de aquí. Sí. ¿Vale? Empezamos por el siguiente. Con el primero. Se muere. Se muere. Empezamos por el siguiente. Muerto. Madre mía. Y creo que... La línea recta iba... A ver. Así, así, así. Yo creo que te pido solamente este y esta. Madre mía, Borja. ¿Qué has hecho? Vaya tela. Vaya tela. Ese terremoto ha sido espectacular. Y Borja dice... Toma, Dain. Come. 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 Vale. Otaví aquí. Este viene por aquí. Este viene por aquí. Este viene por aquí. Otaví y tu capita. Vamos, chicos. Seguid presionando. Son pocos y cobardes. Vale. Bueno, hay que intentarlo. Hay que intentarlo. De algo hay que morir en la vida del señor. Acorralado. Nada, es fácil. Son... Son... Cuatro dados. Puedo pegar con dos armas. Solo cuatro dados. Con cuatro doses. Confío en tu mano. Sí, lo sé, lo sé. Vale. A verán. O el vamos a mover. A saco, paco. Vale. Vamos a ver. Ese es el tío más valido. No va a sobrevivir. Pero le vamos a hacer una estatua. Le vamos a hacer una estatua muy grande. En run. Vale. Será grande y majestuosa. Y será de oro. Madre mía. Madre mía, Borja. He matado a tres enanos. No, 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 no. Ha sido devastador. He matado a los mismos enanos que yo en dos rondas de combate. Vale. Este. Llevo un arma de mano. O sea que no puedo apoyar. Esto entra por aquí. No, no entra. Puede escalar. Esto ya está afuera. Sí, eso ya está afuera. Sí, sí. Ya se ha levantado. No haría la gente en sus casas. Vale, pues... Que escale la roca. Que escale la roca. Vamos a retirar esto un poco. Esto lo retiramos también un poco. Y... Ya estaría todo. Vale. Sí. Esto ya está todo trabado. Pues nada. ¡Diparo! A este de aquí. ¡Pim! ¡Bam! Va, ha sacado dos unos y un dos, va. ¿Tú no disparas nada? No. ¿Acciones heroicas por tu parte? ¿Acciones heroicas? De momento... Un... Nada heroico. Yo un golpe con... El caballero que tiene combate 5. Combate 5... Pues... Va a tener que hacer con duane. Hazlo con duane, sí. Se lo sube. Me lo juego ahí al golpe. A ver qué pasa. Y ya está. Eh... Pues vamos a quitar la tirita de golpe, ¿no? Vamos allá. Pues nada. Primero golpe. ¡Oh! ¡No, caballero! Combate bien. Ah, pues tira tus 4 ataques. 4 ataques. Voy a pegar con 2 armas en vez de con arma 2 manos. ¡Caballero dragón! ¿Qué has hecho? Ya está. Pues nada. Revienta. Pues... Tira y te sobran ataques. No tengo destino. O sea, como que... Saca 3 5 o te dejo que repartas. Nada. Tira esto igual. Tira todo junto si quieres. Si te sobran 5... Pues si haces un punto de poder... Te matas otra cosa o no. Esto es suficiente, ¿no? Un buen botín ya de guerra. Sí. Ya está. Vale, ya está. Bueno, lo tenía que intentar y ha salido mal. Eh... Tengo algo atrapado por aquí. Creo que no. Me parece a mí que no. Vale, pues vamos... Mira, vamos a quitarnos. A por este. Tira... Vale, los 3 de Dai. ¡Me judo! Y los otros... Un 2. Un 2. No te esperabas. Si no, no, no. 2. Estandarte. Un 5, chaval. ¿Suficiente? Bueno, estandarte... Un 5. Suficiente. Pues... Soco. Vale, pues dos veces... Cuarto. Pero la cantidad de veces que tiro otro por ciento de dados y no saco un 6. ¿Sabes? Porque el otro día con Zorin la misma. Aquí. Estoy a 6. Sí. Sí, pero no tengo dragones negros. Vale, entonces... El primero, Finta. Tenemos el mismo combate ahí. Tenemos el mismo combate. Un 5. Un 5. Un 5. Repito el otro. Un 6. Nada. Empatamos. Dos empadas. Para mí. Cinco. Muerto. Así no, chavales, ¿eh? Así no. Estáis muriendo a capazos. Vale, pues va Rutabi. Y Rutabi, Finta, porque tiene ahí un dragón negro en combate. 5. Un 6. Esparadilla de sobra. Y Rutabi no mata. Rutabi. Quiero que mates. Rutabi gasta un punto de poder. Otro monquito de poder. De Rutabi. Mata a Rutabi. Vale, siguiente. Este de aquí. ¿Se puede? Aquí. Estas tres de aquí. Un 3 por ahora solamente. Un 6. Busco el 6. No lo tengo. Me ganas. Ahí a 5. Y... Vale. Este de ahí que se da si pierdo. Me voy a escudar. Un 5. Para ti. Y no mato, ¿eh? Nosotros la otra no está en duda. Aquí es un 3 para 3. Sí. Un 3. Un 5. Un 1. Para mí. Tenemos a 5. Ah, no has matado nada. Vale. Pues... Aquí he puesto 4 picas. Qué bien. Qué listo soy. Pues 3 para... No, tiro el de Zorin. 3 para Zorin y el otro. Tira tú con Zorin ahí. Pues nada, tenemos... Zorin hace un combatorico gratis. ¿Verdad? Sí. Bueno, bueno. Aldo sí que repasará. Pues nada. Y lo hacemos. Es que así... Bueno, el del Dupecar. Es que así... O sea, pues... Merece morir. Lo sabes de morir. Merece que se ha quedado 3 6es. O sea, la dos par días que he jugado esta semana con él. Bueno, nada. Defensa 6 o... Defensa 7. 7, no tiene 8. Entonces sí que es una herida. Sí. Zorin... Zorin es la herida. No, defensa 8. Es una herida igual. O sea, sí, sí. Vale. Bueno, destino... Falla. Falla. Es una herida. Tiene 3, ¿no? Destinos. No, solo tenía 1. Perdón. Ah, vale, claro. Si Zorin muere... Sí. Pero nada, una herida para Zorin. Madre mía, Zorin. Madre mía. Vaya. Vete a tu casa. Vale, pues este combate que falta aquí. Un 4. Zorin, vete a tu casa. 1, 2. 2, otra vez. Vete a tu casa. Un 6. Y... 3. Sí, porque tienes un mord de escudos ahí, ¿no? Sí. Bueno, vamos con otra iniciación. No, Zorin es un crack. El otro día, Teo, la misma. Para Gorbach, Tio, 12 dados. Un 6. ¡Pam! Venga, va, la misma. Nada. Bueno, pues ahora es que sabéis que... Venga, que Zorin lo lleva mal. Lo dejó muy mal. Lo dejaremos esto, dejaremos esto. Venga, va. Un 5. Más con... ¡Hombre! 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 ¿Qué es lo que te digo festivos? ¡Uy! ¡Aborja no llegas! ¡Tee-té! ¡Uuah! Es que el Duvaline esa me va a reventar. Quiero hacer algo real. Quiero, 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 quiero... Montarme en tu velero... Nada, muévete va. ¿Muevo? Sí. Pues nada, movemos a... A Zorin. Ahí a Duvalin. Tiramos a ver su cabra. Pues... Lo te derriba. Qué raro Trabas a dos, ¿no? Sí, trabas a dos Y nada, este enano aquí Estos dos A por este de aquí Mira Zorin, paquete Zorin, paquete Pobre Zorin Él nunca te insultaría Pues yo a él sí Pues yo a él sí Vale, estos están separados Zorin, Zorin, Zorin Es un bicho ¿Y no tenía el grito de las armas? ¿O no es en el bol reclamado? ¿Dónde lo tiene? Es en el otro Vale 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 Nada Siga moviendo usted Sigo moviendo Esto por aquí Y este vamos a meterlo aquí también Vale Vale va Esto Tengo que salir a buscar a Borja No, con estos no Esto es mejor de aquí Me rodean Me rodean Al revés un poco más atrás Que me estaba dejando Y el señor Dain ¿Ha ido usted a hablar sobre las juventudes populares de enanas? Eh, me da la suerte que vamos a ver eso, ¿no? Podría salir aquí un poco de machete Sí, ves haciendo ya Tus cosas mágicas Yo no hago cosas mágicas ¿Cómo que no? Ves haciendo ya tus cosas mágicas Tu magia Voy a hacer esto al revés Vale, Rafa, perdón Sí, sí Ven aquí Este viene aquí Vale, Borjita ¿Qué quieres intentar ahora? Vale Muevo una pulgadita aquí Vale Y voy a lanzar un terremoto Otro poquito más aquí Ok Aquí que te pillo a... Vale, son tres y medio aquí Vale, te pillo varios con suerte Un dadito Pero el Borja está muy potente Nada Atrás Oye, que se va Mira Tan, 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 tan Se deshace la fila Se deshace la fila Vale, pues... Vamos para allá Disparos Disparale Vamos a un erano tonto de aquí Tú no tienes disparos, ¿no? Venga, campeón Venga Estás cogiendo puntería Yo lo sé Yo lo sé Vas subiendo Vas subiendo Acciones heroicas El gratuito de Thorin Bueno, habrás tú primero Yo me he hecho un paso Pues el gratis de Thorin Vale Sigo pasando Pues ya está ¿Ya está? ¿Sí? Sí Vale, pues... Vamos con Thorin Y su apoyo mágico Hombre Un 6 Pero no hay lucha Solo con uno, obviamente Porque... No vas a dar Lucha Pues nada Muerto Y muerto Vale, va A ver Thorin ¿A dónde... ¿A dónde vas? Vamos a meterlo por aquí Vale Vale Está Thorin ahí La lectiva... Es mía Es tuya Pues nada, vamos a empezar por aquí Mismamente Uno por uno Pega normal 4 Un 6 Lás tú Nada Señor Dueling Ha cargado Va con su... Sí, nada Ha cargado un 6 Va a pegar normal, ¿vale? Sí En medio de los 6 Pues nada Sí No Sí Y los otros 4 Muerto No, de hecho tiene 4 ataques de base 5 cuando carga Sí, tiene 3 de base Si pega con el arma a dos manos Son 3 Cuando carga 4 Los otros 2 contra ese Eh... Un 6 Nada Te iba a decir si me voy a escudar, pero nada Bueno, tira, tira Nada, nada, sí, está Tengo un menos combatiente que tú Muerto Uh, no sé, no, no me están dando, eh No te bajas Rutabi Vale, Rutabi finta que tiene ahí un apoyo de un esto Y... Chupalí Un 6 He tirado bien Sí, sí Muerto Muerto el enano O sea, que buena rabia Vale, pues hay... 1 para 2, por ejemplo ¿Seguimos en orden? Realmente el escudo Un 6 Ahí no tienes muro, ¿no? No Ahí va, 6 es ¿Cuál quieres ahora? Tú decides Pues... Este de aquí al lado Un 6, claro, yo Hasta ya Un 6, muerto ¿Cuál quieres usted ahora? ¿Cuál quieres usted? Me estoy calentando No, va, está ahí El escudo Un 5 4 Aguantad la línea Rutabi ha muerto He intentado asesinato contra nuestro serpandante Venga, pues este... 2 Vamos a ver Si el... Debo poder subir con cualquiera Pues este 2 para... Para 2 Un 5 Un 6 Pues con 6 Uy 3 5 5 Muerto Aquí están Hay un 3 para 5 Si no me fallan ni la cuenta, ¿no? 1 2 3 Con... Sí Sus dos apoyos ¿Pero te vas a sacar un 6? Ya está Para ti Nada Nada Otras 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 ¿Cuál quieres ahora? Pues... Vamos a ir con Zorin Está atrapado ¿Vale? Vamos a ir a ver... Voy a pegar al mar, me siento muy ejeroso Un 4 2 Estandarte Estandarte Repite el estandarte Uy Bueno, está atrapadísimo Eh... Pues matazo ¿Cuál quieres ahora? Pues digamos un 2 para 1 Un 1 para 2 Y el de poder retirar con los que quedan Nos vamos con este de aquí 1 para 2 Sí Un 5 Un 5 Estandarte Un 5 para ti Y... Nada Pues nada Ese de ahí Vale, pues finta 1 Me voy a escudar Un 4 Toma 2 Un 2 Ahí el que no se te puede retirar es tú Sin... No No Está atrapado Nada No con esas Me parto yo Y el del emperador dragón Me voy a escudar Tirarín Sacar el 6 Me tenía mucho miedo el peor dragón Pero el peor dragón Vale Repito Bueno, tira Tengo la doble de repetir Nada Y los 6 de abajo También Primero el de arriba Nada Y... 6 de abajo Así que si es Muerto Los 6 de abajo No pegan en combate O sea No Solo se tiran para ir Solo se tiran para ir Claro, no es tan... No es tan bruto, eh Ostras No son bruto Si gana Vale, vale Bueno, seguimos Pues nada Vamos Un turno más Iniciativa Un 3 Un 6 Sigue siendo muestra Sigue siendo de la luz Monami ¿Haces algo? Sí El emperador va a hacer un movimiento rico El emperador dragón El emperador El emperador, sí El emperador dragón Pues lo voy a hacer con... Con Dain Vale Vale Y... Y ya está ¿Vale? Desempata usted Que es la iniciativa suya Para ti Vale Para ti A Borja llegaba obviamente Y aquí llega Obviamente llega eso todo Vale, se queda Este pelo que hay tres piqueros Pues para allá Ya está fuera Vale Vale Ay, 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 ay Borja, que se va, vale, y aquí estos tres estaban fuera, así que tú vienes para aquí, tú vienes por aquí, tú vienes por aquí. Y silencio de repente, vale, vale, y no me quedan estos también, pero de aquí, vale, y esos tres estaban ya fuera y rotabilidad, vale, pues nada, voy yo con Daim, vale, que es el que tenía que hacer el movimiento, llegaba... Puede que no te sigan y ya está, en verdad, no te sigues cuando se declara, pero bueno. Y fuera, pues nada, Daim, con su Warpig, por aquí... ¿No vas a cargar al Emperador? No. ¡Sorpresa! Nada, no voy a cargar al Emperador. ¡Imperador Dragon! ¡Imperador Dragon! ¡Imperador Dragon! ¡Imperador Dragon 3000! Pues... estos, mira, los voy a traer un poco para acá, y estos van a ser los que se van a vencer aquí. Vale, me empiezan a faltar minis para cubrir a tanto enano. Sí, ¿verdad? Me van a hacer un tras tras los enanos. ¡No, hombre, no! ¡No! ¡No, mira! Vamos a meterlo aquí. Esto para el Ruta Bill. Este... Vamos a meterlo aquí. ¡Ahí! ¡Ahora, una! ¡Ha dado! Señor Duarín. Este aquí, este aquí. ¡Ahí! 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 Bueno, os tiro lo de la caída de Duarín. Que no han tirado las cabras a nadie. Bueno, acciones heroico-festivas. Me has cargado el Emperador, tío. Eres un maldito cobarde. Sí. Sí, para que te voy a engañar. ¿Qué quiere hacer usted? Es tu iniciativa. Es mi iniciativa, así que hablas tú de momento primero. Paso. ¿Pasas? Pues... Paso yo también. Vale. Pues nada. Pues nada. Pues nada, combate. Tú dices el orden. Tienes combate único gratuito de... De Thorin, es cierto. Es verdad. El combate gratis de Thorin, sí. ¿Lo declaras? Bueno, bien. Menos mal que estás tú de apuntador. Sí, sí. Gratis de Thorin. Venga. Pues... Thorin... Un 5. Venga, te lo pongo ahí... Un 6. Un 6. Defensa... Defensa... Defensa 8. Pues una herida. Otra herida más. Zhorin a puntito. ¡Oh! ¡Qué rico Thorin! ¿Cuál quieres ahora? Pues nada, este. Vamos por allá. Un escudo. Un escudo. 1, 2. Para ti. Se retira, no sé, no. Vamos con Dueling. Pego. Normal. Tira, saca sus 6. ¿Cuánto te has tirado a tope, no? 6 para ti, sí. Pues nada. Realmente el tira... Tira 3 más 1 con la carga. Ah, vale, vale. Vale, estoy con el arma a dos manos. Vale, pues... Podés elegir con Dueling lo que... Lo que pegas. ¿Cuál quieres ahora? ¿RutaBi? Venga, va. RutaBi. Tira 6. Para ti ya. Al enano... No. 3, 2 es. Nada. Pues... 1 contra 1. Pego normal. Un 3. Un 2. Para ti. Muerto. El enano. Vale. Ahí. 1 para 2. Cinta delante. Escudo. Un 5. Un 5. 5. Tengo un drago negro. Un 6. Venga. Así, así, así se matan los enanos. Ahí. Me escudo. Pues finta delante igual. Un 6. Para ti. Doble 6. Quiero otro más. Ahí estamos. Madre mía. Ahí está. Menú agujero acabas de hacer ahí. Lo mismo. Me escudo. Ahí es uno para dos. Finta delante. Un 3. Para ti. Nada. La finta era el dolor. Pues nada. Dos contra el 1. ¿No? No. 1 contra... Es que actualmente es donde estaba. Estaba aquí. Sí. Vale. Puede pegar normal. Me siento poderoso. Un 1. Estandarte. Busco un 6. No lo tengo. Y a 5 me matas. Muerto. Otro señor. Ahí 4 para 2. Pego normal. Finta que tengo atrás. Un 6. Pues para ti es. Pues tiene muro. Yo creo que no. Pues de las tocas a uno solamente. Exacto. Pues muere uno. Uno es enano muerto. Otro enano morido. Este de aquí. Pego normal. Venga. Un 4. 4. Para ti. Nada. Esta paliza es que si quieres. La paliza son 1, 2, 3, 4, 5. Un 6. Atrás. Atrás. Y Dain. Me voy a escudar. Tira. Un 6. Un 6. Es para mí. Pues eso. Muerto. Muerto. Pues otro turnito. Otro turno. Sí, sí. Este ha sido poderoso para la oscuridad. Un turno más. Yo creo que este es importante. Importante. Y clave. Y fundamental. Y todo. Un 2. Un 4. Para ti. ¿Algo heroico? Algo heroico. Estoy... Me queda 1 con Borja. 1 con Rotavi. Y 2 con el emperador. El de que te queda. Por cierto es el agente de casa. A mi me queda... Daín e is. Daín 2. Y dual in. 2. Tenemos aquí a la copiona. La copiona. Y no llego. En un movimiento de Daín. Se lo llegaría a eso. Voy a hacerlo con... Daín. Vale. Un movimiento rico con Daín. todo tuyo todo mío vale pues nada si quieres si quieres que siga o no que no llegaría hasta este de aquí vale y este también incluido pues si quieres 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 voy a meter a Dain ahí pobre Borja que tiene manía el emperador dragón vale este buen pichu que también llegaba y este sabe de comer al emperador dragón vale pues ya vas con lo que con lo que queda mis señores nos están acorralando pero muy acorralados que se escapa el de los tambores se nos ha escapado el de los bongos el Ronaldinho vale vale que hago yo aquí este tiene dos de poder todavía si agasar frente uno en un golpe rutabi contra Dualin rutabi contra Dualin ahí está está metiendo apoyos confías en mis tiras de Zorin ya lo he movido todo pues nada creo que no me queda nada si que te quedan ceros esto te queda suelto si sin tocar sin tocar este nada voy a ir a uno contra uno vamos a ver está uno contra uno uno contra muchos vamos a meter este aquí vamos a meter ese señor ahí y creo que que ya está quedaría ese lancero de aquí eh nada vale esto lo voy a ver algo lo digo bueno disparo bueno si dispara te voy a disparar te voy a matar a este que me cae muy mal por fin es que he esperado bueno 6 de 7 tíos no saco más de 4 más es que el más puesto aquí arriba y no me veo bien el combate heroico de Zorin que es gratis vale está contra 3 enanos contra 3 enanos que lo mato a 6 chaval paso pues paso vale pues tu combate pues nada vamos con Zorin así ya lo matas ¿no? es lo que quieres no pues atrás y vamos a 5 uff ni uno es Zorin escudo de roble en la llevas mía si vamos a hacer este por ejemplo voy a escudar vale voy a escudar escudas un 3 y un 2 un 4 para mi y nada venga pues Dain asesina al pobre Borja pues Avento Borja tiene un ataque hombre 1, 2 1, 2 tiene 1 creo tiro te lo he puesto un 5 ya te voy ganando ahí Borja es el dorado vale no lo he dicho pero vale si tiene un ataque tiene un ataque ¿qué combate tiene? eh combate 3 o 4 vale pues ganas tú el combate pues nada gasto el último de poder de Dain no quiero que me lo descavalgues vale espérate un momento combate 3 vale pues entonces voy a repetir uno de la legendaria y uno del estandarte porque me mandas ya nada pues van al suelo vale defensa 5 tiene Borja o 6 joder vale tiene 5 5 o sea que voy a 4 y este es a 6 pues a Borja 3 es una herida 3 heridas tengo 2 destinos ¿eh? ¿de dónde estuvieras? tú miras que haces ¿eh? seguimos a Borja vale a Borja con 4 heridas en su cabeza aunque diga este destino está muerto y el otro muerto muerto siguiente si ha sido Dain está aquí pues nada uno para uno más escuad prácticamente un 5 un 2 atrás atrás este aquí va a pegar normal creo que estoy a 6 5 estoy a 6 estoy a 6 estoy a 6 empatados estaríamos empatados que le queda un punto de poder un punto de poder si la titan este es un 2 punto de poder le quedaría un tercero o sea me obligas a gastar el que me queda y desempeñamos para mí la cabra la cabra tenía defensa 5 ¿no? sí pues el lancero la cabra cabra al suelo tira caída la calle normal y el otro lado vale que no sé qué pesa tiene defensa 8 nada pues con 3-4 y eso no hago nada bueno le hemos bajado la cabra que no está mal 1x1 muy bien un 5 un 4 un 5 nada pues 1x1 venga un 4 un 5 estandarte un 5 un 6 te mata mata otro lleno aquí es 1x1 vale 1x1 un 4 2 es tuyo un 3 pena que el 6 se ha caído fuera pues uno para no, primero estés atrapado 3 para 1 vale pintan 2 un 4 un 3 para ti ya esto dos veces la primera nada la segunda nada me tengo a apartar yo vale pues uno para uno muy bien un 6 para ti ya sí y un 5 nada 2 para uno voy a escudar me voy a pegar dos generos un 3 un 4 estandarte un 1 vamos allá 4 nada no muere uno para dos ahí me voy a escudar va un 5 un 5 ganó yo estás al 6 no sí 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 pues para atrás se van atrás los van cerros y el emperador y queda el emperador bueno queda este también hacemos este aquí uno para uno uno para uno 5 un 6 un 6 no lo tengo y al 5 lo matas venga vamos oh vea pues el emperador tiene 3 daditos tiene un 6 ya que hay 3 sí y van 3 sin sin muro de escudos sin muro a 6 nada y los apoyos 6 nada pues turno otro turno chavales yo justo tengo ahora mismo 22 bajas o sea estoy desmolizado por lo justo Rafa no Rafa creo que está los onanos siguen ahí revistiendo así que iniciativa 1-1 ya es tuya sí algo heroico sí claro ahora sí así no Borja lo voy a tachar Borja está muerto va a hacer el emperador el movimiento heroico se queda a 1 de poder me queda nada me queda únicamente el de Dueling que me lo puedes copiar con Rutavi tampoco es que me vaya la vida en copiar todo ahí pero bueno sí nada mueve con el con el emperador ¿muevo? sí no voy a gastar es que lo único que consigo es es el de Dain o sea que no eso está fuera creo ¿no Rafa? este aquí está fuera sí este lo estoy moviendo están fuera esos tres sí está dentro aquí está dentro y aquí Rutavi y eso está dentro vale time por la finalidad de fase de movimiento se va a tocar el tambor no, no hace falta no hace falta no hace falta no hace falta sí es muy bien vale pues sí tendrá el chequear o lo pasa automáticamente no, tendrá que chequear tendrá que chequear pues un error brutal así lo pasan él lo haga su error brutal y entonces se lo pasa se me había olvidado chequear perdona y Rutavi será la otra que te va a chequear pues creo que curia héroes tengo la duda bueno ahora chequearé con Rutavi pero creo que es lo malo de jugar cuando andan dos ejércitos que luego no te acuerdas no te acuerdas todas las reglas de todo vale 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 pues ¿cómo vas a usted? vale ahí se también estaba adentro se estaba adentro se estaba adentro se estaba adentro un poco un poco ahí más ya que vale que podamos más bloqueado ahí ya este por aquí este si se ha trabado si voy a meter a no mira te voy a meter aquí este aquí vale esto está todo está trabado está trabado el emperador tienes el lancero suelto ahí pero está el pobre es un poco espacio este está suelto este está suelto va a ir aquí este aquí o sea que va a quedar atrapado y este por movimiento muy justo para para llegar a Zorin así que voy a ir redondando y atrapas sí para atrapar y este no pasa por ahí así que nada vale pues ya está ya está lo que te queda dispara ahí vamos campeón donde estáis parando aquí el arquero supremo empaquetado nada me faltaba a ver ahí bueno hay mi caballito obviamente se va y estos de aquí esos tres por cierto te lo dejo aquí está al borde vale no lo dejo al borde porque para que no se caiga por si acaso pero está vale vale está ahí en las últimas cae ahí pues combate combate pues el gratuito de Zorin bueno espera en mi iniciativa hablas tú me queda un punto pero con el empleador que no lo voy a gastar pues el gratuito de Zorin vale algo más nada nada más me queda dual in me escudo con ese te pongo un tres madre mía Zorin madre mía Zorin el duvekar un tres estandarte mío un cinco pues Zorin merece morir porque me he escudado porque me he escudado Zorin merece morir madre mía Zorin por eso lo mata Azog normal pues nada utilizativa hablas tú primero tú lo de aquí vamos de aquí para allá si quieres este de aquí uno para uno voy a pegar normal un uno un tres un cinco es para ti un cinco nada nada uno para uno un cinco dos a seis es nada uno para uno un dos un cinco un cinco para ti nada venga ruta B ruta B pues tira B un cinco por ahora un cinco repito uno por el estandarte y uno por la legendaria no tengo el seis un cinco pues mira voy a gastar el último punto de Coder de Dueling tengo defensa siete tú tienes fuerza cinco a cincos no tienes más uno para ir no porque has traído con armas de una heredita primer destino fallado segundo fallado pues se queda sin destinos y con dos heridas restantes vale pues este de aquí vamos un escudo un cinco un cinco se pone complicado un seis este señor es un 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 seis ganó ganas tú al lancero nada atrás aquí voy a pegar una banda a ver un cinco si te sientes poderoso no tengo un mate cinco entonces eso te hace sentir muy poderoso este elfo humano aquí voy a escudar si he atrapado vale un doble uno te pongo fácil va tres un cuatro para ti venga esos enanos pues uno para uno vale un cinco un uno un cinco venga el peor dragón va que está ahí con uno un seis los explota y muere de momento no los explota y los otros de momento no los explota y no voy a gastar poder para ¿no? para eso pues uno para uno venga un cinco un dos veamos seis nada aquí tenemos uno para dos voy a escudar no me tiré un para uno sí pues este primero uno para uno vale un dos un seis cuando un seis no lo tengo y a cinco se me matas nada no matamos ahora sí que uno para uno que no estaba ahí tres un uno un seis nada dos uno para dos cinta al delante un escudo un dos un seis un seis no lo tengo no me voy a ir para atrás que está el escudo ah vale cierto uno para dos cinta un dos un tres un seis con seis nada nada pues nada y otro turno más vamos allá un uno tres ah momento único con el emperador momento el último ¿no? pues ya está no me queda mi poder ¿no me queda poder? ¿mesa? no me queda poder no pues ahí me voy a librar ¿por qué? porque si me he cargado esto a mí a lo mejor el otro chequeándose va a su casa ¿sabes? el emperador lo pasa lo pasa a toda la mesa pues aquí esos dos vale ese se va vale devuelve mi anillo frado devuelve mi anillo cariño no era una broma siete puntazos si vamos a sacar el turno si quieres si te acabamos venga dual in sigue aquí su duelo épico muy bien te quiere cargar a Daim pero no me has dejado oportunidad de cargarte ahí este cara aquí este cara que toca aquí vale Zorin quiere morir Zorin tiene cara de morir vale te quedan cuesta suelta esta está suelta también muy bien pues un poco un poco más que decir venga va vale imperator dragon imperator dragon vale ya está el resto no nada más y nada menos pues no hay poder en mesa así que el de Zorin y el poder el de Zorin si Zorin voy a pegarlo mal porque si vas a sacar tres unos te voy a ganar ya está pues mátalo mátalo tú tienes el duvecar es verdad si verdad que es otro uno ahí 1,2,3 lo mata irá contra el emperador si decapítalo tú dices tú cuál es el orden el cabal de Zorin y no vamos a dejar el último pues nada vamos ahí peor normal ya un 3 un 5 un 4 pero bueno era un 6 mátalo nada nada ahí uno para uno un 2 un 2 un 4 nada vamos con ese vamos a dejar los 3 el número final pues uno para uno sí un 4 un 1 ese es para ti nada venga va Dualin 4 dados dices con el último final pum venga va pues no un 5 una palma ahí a 6 es y el negro a 6 es 4 pues una herida una herida destino lo salva es un macho es un macho macho cuál quiere usted ahora 2 por aquí 2 para 1 pego un 2 un 6 un darte ganas y matas esos dos ahí también pego un 4 un 6 darte nada y nada ahí uno para uno no sé cuál pero un 5 un 5 para ti y muerto muerto otro enano vale cuál uno para uno venga sigamos en uno un 6 para ti ya y un 4 nada este de aquí un 3 un 2 que ha ido raro venga la acorralado la acorralado fintan 2 escudo un 3 por ahora solamente un 6 un 6 nada apartame uno para uno ahí un 3 un 3 para ti ya un 5 nada el último de aquí un 2 un 4 un 3 y 2 nada Dain en su jabalí de guerra un 6 por eso es difícil a Dain un 5 pues para ti atrás jabalí y el imperador el imperador el imperador un 3 por ahora Zorin son 3 1 2 3 4 más y 4 un 5 repito no 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 me estoy en perdió que te saco un 3 repito uno por el sandarte y uno por la lejera un 6 el due car un 3 pues para ti ajá Zorin ¿a cuánto estaba de caer? a una ¿a una? a una como voy a 6 es tiro todo junto y saco un 6 es pues primero muere Zorin y luego muere de darnos nii 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 yo no muere Zorin seguimos con Zorin que me hace ilusión matar a Zorin mátalo se lo merece tío casi tío igual si saco 6 es primero para Zorin luego tiro a 4 más solo uno solo uno solo uno tiene defensa 8 ¿no? si no sobrevive Zorin pues nada muy buena a ver realmente no estamos vamos al 25% Rafa tú no estás desmoralizado ¿no? eh no a ver espera un momentito llevo ahora mismo 16 bajas 16 no estoy desmoralizado ahora mismo sería un tasa 2 eh yo sé que seguimos seguimos un turno más a ver qué pasa si me lleves a un pego dragón si tal si pues vamos a otro turno más si hubiera que yo he sacado al tío con el artículo de Vickia pero aquí hay muchos que jugar todavía un 6 pues nada no hay poder en mesa ¿no? no hay poder en mesa madre mía pero hay muchos que lo matan eh nada chequeé al emperador el emperador lo pasa lo pasa hola Zorin hola Zorin tenemos un destino pendiente solo puedo trabajar a uno madre mía si aquí trago a Dain trago aquí en este seguimos con el duelo aquí me falta gente me falta gente me falta gente vale si es libre te queda este y este no se ha desmobilizado así que puedes moverlos feliz y libremente pues ese lo vamos a meter ahí y y ese otro lo voy a meter en el 2 contra 1 este aquí vale pues pues ya está estaría si si sabes lo voy a hacer ¿no? disparo combate de Dain puto orquedo te vas a ir de tu casa pues nada que tiene la suerte que cubre tampoco batalla por eso está cubierto porque si no se me ha servido seguro hace rato también vamos de aquí para allá si quieres un 1 un 1 poderoso un 3 un 2 venga rutabi que estáis rodeada pues nada voy a tirar ahora con el arma dos manos un 5 duali está entero entero y con un pero eso es ballestero muere a 5 voy primero con el ballestero muerto el ballestero y nada el otro un 4 está aquí vamos allá un 3 muerto estamos cerca de la desmoralización 1 para 1 un 1 un 3 estandarte un 5 y este se va a jugar un 6 un 3 un poco muy difícil tiro los cuadrados pues nada si no sacamos 6 se está parando todo el rato 1 para 1 pego normal un 2 un 6 estandarte un 1 un 3 y un 3 1 para 1 pego normal un 4 estandarte buscando un 6 no lo tengo moribundo muerto es atrapado va finta 2 un 5 por ahora 5 dos veces nada y nada finta dorado una finta buena ahora sí que ya estoy desmoralizado vale pues 1 para 1 1 para 1 no has ganado ya sí de verdad bueno estoy a 6 sí sí nada no te he matado 1 para 1 un 5 un 1 estoy a nada y tenemos aquí dos para uno otra vez o sea uno para uno perdón un 5 un 4 un 6 estandarte nada y a 5 os matas muertos eso también matas emperador venga va y un eranito contra yifarín yo te pongo un 5 pues un 5 un 6 repito 2 uno por la legendaria y uno por el estandarte y me gana hacer combate pues nada eso ¿a cómo va eso? él tiene defensa 7 defensa 7 o sea que iría tiene fuerza 4 sin más un arismo pues a 6 es todo a 6 es todo o si quieres matar gente de abajo no tiene mucho sentido a 6 es nada pues tengo 26 bajas aún no aún no estás a 25 le he preguntado a Rafa si seguimos o cortamos porque no otro turno más quiero que Zorin fuera venga va 4-1-1 para ti la iniciativa vale estás salvando la vida de la iniciativa se queda el emperador lo pasa lo pasa todo el campo de batalla vuelve a por Zorin a ver por esos vale ¿esto es desmovilizado? si lo que pasa vale que a 12 daime a 12 pero bueno me las he hecho un sándwich al otro vale vale pues chequea chequeo con el con este de aquí se queda ¿no? para el 4 si y luego lo voy a meter aquí ¿se para esa ruta? ¿has separado? tú no has querido rodear a Zorin este de aquí que fuerte parece se va a su casa este de aquí se queda y vamos a meterlo aquí este de aquí se va a su casa otro que se pira y me queda ese de ahí que se pira también que bien estos bravos enanos si si no la verdad es que no mucho el otro día era la misma jugada tienes el compatriotico con el de Zorin que es un poco absurdo lo que diga por que sea el primero por lo que sea eh no nada pues vamos de aquí para allá venga va venga primero rutabio contra este de gracia muy bien un 4 1 un eco a 5 muerto muerto venga pues le dualen venga va voy a pegar 2 más 2 4 un 2 por ahora bien vuelve el estandarte un 2 un 5 pues nada a 5 es si has pegado normal si muerto el de este que está aguantando a Dain un 2 repite y se merecía haber aguantado un turno más se lo merecía se lo merecía este equipo normal un 6 ganaría ahí se mató un 6 el lancero obviamente vale otro muerto pues este paliza skin 3x1 5x2 6x2 6x2 muerto otro que sanguíno voy a acabar yo al 25 1x1 un 5x2 un 6x2 un 3x2 para ti para ti para ti 5x2 y un 5x2 1x1 un 6x2 pues para ti nada nada y ahí son 2x1 pues cinta 1 un 5x2 ¿dónde? aquí aquí pues nada tiro un 6x2 tienes 2x2 este elijo que vaya ahí bueno ya saco un 6x1 yo que saco un 5x2 5x2 ganas pues a 5x2 matas pues muerto y el combate del siglo y su colega pues nada tírale otra vez vamos un 6x2 otro 6x2 ese empate para la oscuridad Zorin ha llegado tu hora igual tiro todo junto como voy a 6x se va a 6x no mata al emperador que es un blandengue y lo mismo tiro a 6x y si saco 6x saco 4x no mata al emperador no mata ¿te hemos ido al 25% o qué? ya es por la puta pues ahí me queda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y digo si estoy ya por debajo ya estás pues nada yo estoy por debajo partida tío partida tío partida tío partida tío partida tío partidaza se ha decidido por mi escapada de partido de fútbol americano que he hecho el juego ahí ya salió corriendo el de los hongos y muy muy clave también en mi lista claro que el emperador dragón cubra toda la mesa con los chequeos sí es importante es muy bruto es una habilidad muy buena el no trabártelo cuando estás desmoralizado eso es fundamental cuando estás desmoralizado he tenido muchas iniciativas al principio y al final también creo que en cuanto a iniciativas la verdad es que has tenido muy mala suerte en las tres iniciativas esto es así al final tampoco tenía poder para hacer movimientos heroicos me lo he tenido que ir fundiendo con Zorin sobre todo al inicio Zorin bien ¿no? Zorin es un paquete es una cosa Zorin al final aunque ha manqueado un montón ya ha subido aguantado aguantado el emperador que por cierto y no sabía que era su líder que me ha dicho no no es el líder con lo cual el que vas junto por el líder tú piensas que era que era Dain el líder y casi muere pero tío al final ha perdido muchos combates pero es que Dain el ha matado a tres o cuatro que ha matado al rodeado al cabrero de la bonidad pero luego ha estado Ruta Vey entreteniéndolo y Dain ese que yo creo que no ha matado Dain ese que a mis que nos ha quedado para atrás Dain fundamental ha tenido dos combates que ha perdido contra un hombre del este más chiquito que se ha escudado y lo ha parado al final si tiras dados y no sacas buenas tiradas da igual lo que sea lo que tengas hemos comentado después de la lista que a lo mejor en tu lista me faltaba un estandarte un estandarte si eso lo tengo que fíjate que la lista a mi me parece muy muy potente muy potente yo no sé si al final te dejó el 25% tu homi sí porque había tenía 10 miniaturas me faltaba cuando era el que estaba ahí perdido de la mano de Dios pero tu lista es dura mata y tiene tres ores muy buenos que yo creo que no han hecho lo que de normal deberían hacer que han estado un poco por debajo de sus prestaciones por los dados con estas manos mágicas cortárselas y la lista del emperador dragón la puedes cambiar un poco más menos por eso el dragón ponen más arqueros ponen más tal los dragones que yo como no los tengo que son muy buenos los dragones esos de run pero es una lista súper estable y que yo creo que si al emperador dragón lo utilizas como héroe de apoyo y que luego hace la partida es cuando todavía le quede poder yo no soy un héroe para llevarlo al frente de cabeza porque fíjate esos chequeos a toda la mesa fundamental me han dado la partida es fundamental que llegar a finales de partida con el emperador dragón con todo el poder para movimientos héroes y todo es fundamental yo creí que que era más duro que tiraba nueve dados para atacar no lo sabía muy bien pero no, claro tres daditos es de apoyo el emperador dragón es para apoyar y no es manco pero tampoco es para llevarlo fíjate Zori que al final te tira a estados eleccionales que los más van a seis contra todo en este juego así es cuatro pero bueno buena partida al final creo que hemos quedado yo saco la reliquia a siete puntos debido a Zori no te lo ha matado un puntito a normalizados nueve a uno así que nada buena partida es primero que vas por aquí tío y hemos almorzado solo fallado recordad que esta partida la gente de Patreon la ha visto bastante antes vale o sea que tenemos ahí el Patreon para apoyarnos el grupo de mantenientes la quieres ver Guillermo nos partimos el culo siempre siempre nos reímos muy bien por ahí es un grupo privado que tenemos por Whatsapp que lo tenéis también incluido Guillermo estás cagado por el nacional estás cagado por el nacional ¿cómo os quedado? ¿cómo ha ido el emperador? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿la vais a poner en Patreon? ¿la vais a poner en Patreon? cuidado que este va con navajas va con navajas yo soy valenciano aquí vamos con pipas y nada lo que decía ha visto que hemos jugado con la reglita con el token tenemos el tema de la antelegante las camis comprad y dadle a like suscribíos y nos vemos adiós chavales